El trabajo realizado desde la Dirección Local de Salud está enfocado a garantizar los derechos en salud de toda la comunidad ituanguina. Por ende, se promueve y se trabaja sobre una atención con respeto, igualdad y calidad humana. Los programas que tenemos a cargo de la Dirección Local de Salud son Unidad de Víctimas que está a cargo de Juan Guillermo García, Atención al Adulto Mayor por Olga Taborda, Centro de Recuperación Nutricional a cargo de los Coordinadores Juan David Quirós y Ana Francisca Vargas, Mana Infantil a cargo de Lady Yaline Upegui, Eca Paje o Restaurantes Escolares a cargo de Doña Gil Mararango, Más Familias en Acción a cargo de Elcia Andrea Piedradita, La GESIS y GESIS significa Gerencia en Sistemas de Información en Salud está a cargo de Pablo Andrea Cayolalla y tenemos un contrato con el Hotel Materno a cargo de Juan Gonzalo Sánchez. Los convenios que el municipio y la ELEIS adquirieron con el departamento son uno de Salud Pública, uno de Centro de Recuperación de Bienestar del Anciano y el del Centro de Recuperación Nutricional que es con MANA directamente. La Dirección Local de Salud desde el 2014 organizó el SAC, que es el Sistema de Atención a la Comunidad. En el segundo semestre del 2014 se recibieron 15 peticiones de la comunidad a las cuales se le dieron el trámite pertinente y se otorgó respuesta acorde a la solicitud que la población hacía. Dicho proceso del SAC ha permitido el mejoramiento en la atención a la comunidad frente a los servicios de salud, enfocando estos en la calidad humana y destacando la oportunidad de los trámites. Una de las acciones que más gestionó la Dirección Local de Salud y que organizó y que nos llevó un tiempito organizar fue el Fondo Local de Salud, que es una de las acciones que hicimos en el segundo semestre. ¿Para qué se actualizó el Fondo Local de Salud? La actualización de este fondo fue un proceso realizado en pro de mejorar la administración de los recursos de salud del municipio de Ituango. Actualizaba de la siguiente manera. Tres cuentas maestras llamadas Prestación de Servicios, Salud Pública y Régimen Subsidiado y cuatro subcuentas maestras llamadas Régimen Subsidiado, Prestación de Servicios, Salud Pública y otros gastos en salud. Anteriormente solamente funcionaba con una cuenta general donde se desprendían todas las demás. En este momento ahora contamos con tres subcuentas maestras que ya se las dije y cuatro subcuentas. ¿Qué es la subcuentas maestras? Se organizó y gestionó el viaje de una usuaria de difícil traslado por vía terrestre con el programa aéreo de salud, que fue una señora que nos llevaron directamente desde el hospital hasta la ciudad de Medellín con un helicóptero. La remisión constante al hotel materno para las usuarias de escasos recursos económicos que no tienen dónde quedarse ni dónde comer cuando vienen de alguna vereda. Entonces la Alcaldía y la Dirección Local de Salud destinan unos recursos para esa estrategia para poderles colaborar a estas comunidades. La colaboración en solicitudes de citas a la población de bajos recursos económicos desde la Dirección Local hemos tratado de que a toda persona se le garantice el derecho a su salud y en cierto modo también les hemos colaborado con la solicitud de las citas tanto acá como en la ciudad de Medellín o Yarumal, que es nuestro hospital de segundo nivel. La gestión para adquirir la dotación en ayudas ortopédicas para la población discapacitada la tuvimos el año pasado finalizando el año en diciembre, donde un señor que en cierto modo por guardar su reserva no quiere que le digamos su nombre, nos donó seis sillas de ruedas, cuatro muletas y dos muletas canadienses que están a disposición. En este momento contamos con cuatro sillas de ruedas, una muleta canadiense y unas muletas normalitas. Uno de los grandes convenios y que más se enfoca el tema de salud en el municipio de Ituango es salud pública. Salud pública cubre el 80% de la población del municipio de Ituango con una intervención en 1.538 familias trabajando asertivamente frente a los sistemas de atención en salud, abordando diferentes aspectos como son salud sexual y reproductiva se cumplió con el 99.76%, enfermedades crónicas no transmisibles se cumplió con el 91.80%, salud oral cumplió el 100%, seguridad alimentaria y nutrición cumplió el 69.10%, aún sin tener nutricionista cumplimos muy bien en este ítem sabiendo que eso corre directamente por cuenta de nutrición. Los técnicos estuvieron dispuestos a abordar estos temas y se logró gran porcentaje a comparación de otros periodos, otros semestres que llegábamos a estar por debajo del 50%. Salud mental cumplió con el 100%, vida saludable y enfermedades transmisibles cumplió el 73.97%. En la dirección local de salud también manejamos algo que se llama portabilidad y movilidad. ¿Qué es la movilidad? La movilidad es el cambio de régimen de la población a nivel de salud, pasarse del subsidiado al contributivo y del contributivo al subsidiado. La portabilidad es solicitar al municipio donde llegues que la EPS te cubra y te preste los servicios de salud que necesite. Esto tiene diferentes modalidades, pero según el decreto 1683 del Ministerio de Salud y Protección Social en su artículo 6, cada usuario puede solicitar la portabilidad ante su EPS. Sin embargo, la dirección local de salud en compañía del CISBEN están realizando dicho proceso en pro de agilizar esta actividad para garantizar los derechos de salud de la población residente de Ituango. Nosotros acá sabemos que la mayor EPS que tiene acogida o tiene cobertura en el municipio es la Vía de Salud, antes llamada CONFAMA, y que tenemos una cantidad de EPS regaditas, por llamarlo así, como lo son Salucop, Sura, Salud Total, Colmédica, Café Salud, Nueva EPS, médico preventivo. Sin embargo, si te vas a ir para algún lado, el usuario o el director local de salud o quien te quiera colaborar lo puede hacer precisamente para garantizar tus derechos de salud. El Centro de Recuperación Nutricional se llama Amigos por la Infancia. Durante este segundo semestre del 2014 se hospitalizaron en la fase 2 del centro 21 niños, de los cuales 18 fueron recuperados nutricionalmente, los otros 3 fueron escasos especiales. De estos niños, 7 fueron población indígena, se atendieron en fase 3, o sea, después de que salen de la hospitalización y reciben un paquete mensualmente, los niños fueron 77 niños y niñas atendidas durante el segundo semestre del 2014. También se atendieron 64 gestantes, se atendieron 18 lactantes y se realizaron 6 brigadas en este segundo semestre del 2014 a las veredas El Tinto, Pascuitá, Santa Rita, La Onda, Chontaduro, Filo El Tejar y Piodesi. El programa del adulto mayor. En el segundo semestre del 2014, en el programa de atención al adulto mayor, se atendieron 1.108 personas en prueba de beneficiarse de este programa, aportando así a mejorar la calidad de vida de la comunidad hituanguina. Además, se realizó un convenio entre el municipio de Ituango y el CBA San Roque con el fin de aportar a la calidad de atención de la población que allí se encuentra hospitalizada, realizando acciones de promoción de la salud. El programa de la unidad de víctimas del municipio de Ituango está atuado en la disponibilidad para la atención a la comunidad. En el segundo semestre del 2014, se atendieron 1.836 personas en donde se recibieron peticiones y declaraciones en prueba de aportar a los procesos de restauración de los derechos humanos. Se atendieron 943 mujeres y 893 hombres. La GESIS, como les dije ahorita, GESIS significa Gerencia de Sistemas de Información en Salud. La GESIS trabaja por el aseguramiento de la comunidad de Ituango, realizando acciones de promoción a la afiliación de la salud y la garantía del gozo efectivo de derechos en salud, valga la redundancia. La organización de espacios de participación en salud está a cargo también de la GESIS, como lo son el COBE, el COEF y la Mesa de Salud. ¿Qué es el COBE? El COBE es el Comité de Vigilancia Epidemiológica. El COEF es el Comité de Estadísticas Vitales y la Mesa de Salud, como su nombre lo dice, es la encargada de revisar todos los temas de salud del municipio. Se realizaron dos lecturas públicas por parte de la GESIS en compañía de personería, CISBEN y CONFAMA, en las zonas urbanas, en prueba de verificar la población pobre no asegurada y hacer, como les dije, la promoción de la afiliación a la salud. En el mes de octubre se dio por finalizado el ASIS, que lo hizo precisamente la GESIS, que es el análisis de situación en salud, que nos indica cómo se encuentra el municipio en este tema. Se entregaron certificados de población especial para derechos a salud. Eso lo hace directamente la GESIS con un certificado que entrega a la personería donde nos certifica que la persona es desplazada, es víctima, para que el nivel de atención le quede en cero y no le puedan cobrar nada. Más Familias en Acción En el transcurso del segundo semestre del 2014, la oficina de Más Familias en Acción atendió 1.601 personas beneficiarias del programa, enfocando esto en novedades, inscripciones, actualización escolar, procesos de suspendidos, verificación de compromisos y se trabajó en prueba de buscar alternativas para el mejoramiento en los procesos del pago del subsidio y la atención con calidad humana y respecto de igualdad a la comunidad hitoanguina. Programas nutricionales Los programas nutricionales son ECA PAE y Maná Infantil. El PAE o Restaurantes Escolares también es llamado Programa de Alimentación Escolar. Tiene una cobertura en 118 vereas de las 120 que son en general en nuestro municipio de Ituango, lo cual garantiza casi el 100% de los restaurantes escolares de la población estudiantil. Maná Infantil trabajó con 1.410 niños y niñas del municipio de Ituango en este segundo semestre, entregándole el complemento y haciendo la gestión pertinente para hacerlos llegar a las vereas que no pueden asistir al municipio.